Prestadores de servicios náuticos establecidos en Tulum reportan baja actividad turística durante esta semana, pero aseguran que durante la Semana Santa podrían alcanzar demanda de hasta un 99%. La gente está un poquito, estamos manejando aproximadamente un 50% de gente. Ahora en este momento estamos esperando que es Semana Santa. Estamos prácticamente 10 días de que empiece la Semana Santa, estamos cerca. Pues en la actividad que hacemos nosotros no, pero a los bañistas de la playa sí, porque ya no se quieren meter a la orilla de la playa para salgarse. Somos 8 personas abiertas, regularmente apreciadas, normal para nosotros trabajar así. Pues se aprovecha mejor la actividad. Los prestadores de servicios también dijeron que los turistas que estarán arribando en su mayoría será el nacional, americano y europeo, el cual cada vez está teniendo más presencia en Tulum. Con información de Roger Mora, Notivision.